A la placa polideportiva, a las Kardashian ¡Un aplauso fuerte para las Kardashian! ¡Los Kardashian! ¡Gracias! 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 Oigan, DJ, pará ahí, pará ahí DJ, DJ, cuantá ¡El aplauso es fuerte! No es fácil estar ahí No es fácil No es fácil, ¿lo oyeron? Los chicos de Kardashian Gracias por su presentación Hacemos el llamado entonces Oigan, Julio, al siguiente grupo exótico El llamado para los BlackBerry blanco y a los chicos negros oiga el aplauso de que barrio son Julio, de que barrio son? barrio Benjamín, sector regadero desde el parque de pescadores con ustedes, dale DJ arriba a la música oiga DJ, páralo, páralo DJ, páralo, páralo, páralo páralo, páralo, muchachos bajo el mundo, es bajo el mundo, seguimos la canción el agradecimiento a la transmisión que está haciendo la gente de Río Sucio bueno oiga 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 Ok Dale música DJ por favor Oiganlo Oiganlo Pa ¡Oye! ¡Muy bien! Siempre sí Hey Rapunzel Deja caer tu cabello Sí, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, pero mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, sí que mentirosa Vete, vete, vete Te haré, te haré Te haré, te haré Te haré Perfecto Ven por mí Que nos vayamos Que nos vayamos Que nos creemos Bebe 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 ¡Vamos! 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 ¡Y se sienta! El llamado entonces a los chiquitines de piel morena sabor chosjuano del barrio Macken ¡Sí, señor! ¡En la plaza fuerte! ¡En la plaza fuerte vinieron todos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Se vino todo, Macken! ¡Dale DJ! hoy no 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 ¡Suscríbete! 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 entonces para los Embera, indígenas de las Emberas, de la Casa de la Cultura, dale arriba a DJ, también tenemos, que se sienta la alegría de su oficio, es una cumbia indígena, oiga, que se sienta la alegría de su oficio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, y el aplauso fuerte para hallarles, esa es la gente que le pone el sabor. Primero la puya, ¿cierto? Grupo de la Casa de la Cultura, municipio de Riosucio, allá con nuestro monitor, Haití, Crespo, en Belén de Bajirá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!